Un hombre fue brutalmente asesinado a balazos, presentaba el conocido como tiro de gracia, de los causantes, ni sus luces. Fue aproximadamente a las ocho y media de la noche de este sábado, cuando las líneas de emergencia recibieron el reporte, donde referían sobre una persona que se encontraba tirada sobre el piso en medio de un charco de sangre. Hasta el sitio señalado se trasladaron policías municipales quienes confirmaron lo descrito en los reportes, por lo que solicitaron el apoyo de servicios médicos. Sin embargo, a la llegada de paramédicos solo confirmaron la muerte de este hombre de entre 35 a 40 años de edad, el cual presentaba tres impactos de bala en el abdomen, otro en el hombro y uno más en la frente. Este nuevo crimen tuvo lugar en una brecha que se encuentra a un costado de Periférico Nuevo, al cruce más próximo de la calle Valle del Río Negro, en la colonia Misión Acueducto de Tonalá. Sitio que fue acordonado y resguardado por elementos del Ejército Mexicano, mientras que agentes de la Fiscalía Estatal del Área de Homicidios llevaron a cabo las diligencias. Hasta este sitio llegó un hombre que se identificó como hermano del oxiso y refirió a las autoridades que vivía a dos cuadras de donde fue encontrado. De él o los causantes de este asesinato no se obtuvo información, ya que no hubo testigos que pudieran proporcionar más datos a las autoridades. Elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladaron el cadáver hasta el anfiteatro, donde se procederá a realizar los peritajes que indica la ley. Informó Quetzalvargas. Guardia Nocturna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!